Hola compañeros, hoy les voy a recitar bandera mía, autor Enrique Geyser, blanca, roja y azul, con dos estrellas, es la bandera que en mi patria un día recibió, reforzante de alegría, de manos de matronas y doncellas. Podrá haber más gloriosas y más bellas, más llenas de esplendor y bizarrías, pero ninguna ha existido cual la mía, tan limpia de pesares y querellas. Es por eso quizás que sin temores de una agresión extraña sus colores, contemplo siempre con fervor profundo. Gracias.